mi gente esta se ve mucho mejor aquí la tienen exactamente es lo que les digo es lo bonito de la noche que podemos observar cualquier cosa esta no me la esperaba es la primera vez que está muy luminosa no va muy alta y aquí las dejo para que ustedes hagan sus conclusiones miren me he quedado sin palabras la verdad es la primera vez que veo una que está muy luminosa y pues vamos a ver hasta dónde llega a ver cuánto tiempo tarda en apagarse porque como les digo solitas desaparecen y pues aquí es todo en vivo nada de que es falso el vídeo como podrán oír están los perros ladrando ahorita aquí estoy afuera de mi casa y eso es lo bonito que se ve esto chulada qué es quién sabe ahora sí le como le doy mucha credibilidad a los vídeos de jaime mozán ya ven que mucha gente que afortunadamente piensan que la gente inventa todo esto pero aquí aquí se los tengo es una cosa hermosa grande brillosa que aquí se dejó se dejó ver como podrán ver hay cerca se está va a pasar cerca de una estrella busquen ustedes por ustedes mismos simplemente siguió 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 chequen el dato es la tercera de la noche que grabó chiquen ustedes mismas va desapareciendo no es que esté lejos sino que van desaparece no está muy lejos de aquí donde estoy yo chequen guau es asombroso hermoso para poder captar estas cosas en la noche y pues aquí estamos como les digo afuera de mi casa todo amante a las estrellas puede poner atención al cielo y son cosas que afortunadamente se pueden observar no tengo un gran telescopio algo mejor con lo que pueda grabar pero aquí los dejo con este vídeo ustedes mismos juzguen no denle like si les gusta compartan y nos vamos a rezar